Es mi hijo, es mi hijo, por fin está aquí Si tú ni nadie lo vais a destruir Volváis 5 mil pesetas cada día Yo lo matáis, me toca ir No están ilumos, no está la droga Para vosotros, no está de moda Sevilla tranquila, es verano con calima Se duchan vagabundos en la fuente rutina Yo compallo cafeína, madafuckas en la quina Vendiendo una pirina como un pollo cocaína En los bancos unos duermen, otros hacen planes Las putas siempre vuelven cuando saben que te va bien A mí nunca me vuelven porque casi nunca me va bien Si no que le pregunten a quien me conoce de antes I'm a gigolo, un melómano activo Enseñándote un vinilo, tres saliva y tus fluidos Yo te como el toto entero como un fucking bocadillo Y si te padeces gordes pera, púchale trivillo Quiero morirme en tu coño Quiero morirme en tu coño Quiero morirme en tu coño Quiero que quiero Quiero morirme en tu coño Quiero morirme en tu coño Quiero morirme en tu coño Quiero que quiero Ese toto tan swing como una pantera reza Cuando la hago el screw la cama queda candaleza No tienes que tratarme como mi futura esposa Solo tienes que inclinarte y dejar que haga par de cosas Si tengo mala fama, no quiero que te influya Solo tienen envidia de lo que entre los dos fluya Por eso yo siempre callo y nadie sabe nada De lo que hago con quien, como lo hago y con cuantas Amagiguelo, un melómano activo Enseñándote un vinilo, tres saliva y tus fluidos Yo te como el toto entero como un fucking bocadillo Y si te patece, por de espera, escucha el estribillo Quiero morirme en tu coño Quiero morirme en tu coño Quiero que quiero Quiero morirme en tu coño Quiero morirme en tu coño Quiero que quiero Quiero ¡Caño!